Vamos a hablar de que después de visitar el hospital dos veces por semana, Espinosa Paz está listo para celebrar el Día de los Enamorados y lo va a hacer estrenando su nuevo tema que es Solo para Románticos. Así que vamos derechito al DF donde Rubi Molina habló en exclusiva con el cantante. Y aunque un poco enfermo, Espinosa Paz llegó por la Puerta Grande y acompañado de Mariachi a la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México en donde nos presentó su más reciente material, Las Compuse para ti. Bueno, se llegó el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar acá en la Ciudad de México? A punto de presentar ya tu disco. Muy bien, muy contento de estar acá. Estoy feliz de poder presentar este disco que es como que... un poquito todavía más alejado de lo que yo hacía al principio. Volverás por todo el amor Y por primera vez nos confesó la razón por la que termino en el hospital no una, sino dos veces. Lo que pasa es que me enfermé mucho de la tos, de la gripa, de la garganta. Pero después, días después, me entraron unos dolores en el... ¿Cómo se llama? Intestino. Intestino. Yo les puedo decir que algo de lo que más disfruta es comer y cocinar. Sí, señor. O sea que siete días fue una tortura para ti. No, no, no tenía... La verdad, bueno, fue tortura porque me dolía el estómago y porque no tenía ganas de comer. Y en lo que llegan los resultados de los estudios, Espinosa se mantiene rodeado del amor de su pareja y sus tres hijos, aunque expresarlo le cuesta trabajo. Yo como... Como Isidro Chávez, yo no soy una persona muy cariñosa. Muy, muy cariñosa. Muy, muy cariñosa, no. Con las personas grandes. Soy muy cariñoso con mis hijos. Sin embargo, en las redes sociales, Espinosa demuestra el amor que le tiene a sus chiquitos, aunque no está listo para mostrarle al mundo sus caras. No sé qué es lo correcto. Por eso, pues yo nunca les he querido que salgan. Y ahorita, por ejemplo, ellos van donde sea y no saben que son mis hijos. La gente no sabe. ¿Y ya cerraste la fábrica o quieres más? Pues... No se sabe, pero se va a saber muy pronto. ¿Entonces vas a tener otro? Ya tengo tres, que no tenga otro, ¿no? Y aunque no confirmó si sí o si no, Espinosa tiende a sorprendernos y es muy probable que la familia crezca muy pronto. Desde la Ciudad de México, regreso contigo, Mari. Levantarte y ver un titular así fue un poquito... Me dio mucha rabia. Lo hice por mi hija, pero dice que cuando eres madre, eres madre de todos los niños, ¿no? Entonces, lo hice por mi hija, pero lo digo...